El color es un elemento que está en todo y convivimos con él durante toda nuestra vida, pero siendo así, ¿acaso los colores no ejercerían algún poder sobre nosotros? Pues la respuesta, según la psicología del color, es un sí. Y como sabemos bien de qué va esto cuando tocamos temas de psicología en este canal, será mejor que tomen nota. Prepárense para conocer sobre la psicología del color y sobre todo, prepárense para saber cómo podemos sacarle algo de provecho. Así que, empecemos. Ok, sé que parece un conocimiento esotérico, pero la verdad es que la psicología del color es un campo de estudio que tiene como base la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, que proponía que el color dependía de nuestra percepción. A partir de esto, la psicóloga Eva Heller decidió hacer una investigación más profunda sobre cómo actúan los colores, sobre nuestros sentimientos y la razón. Pues bien, el resultado fue bastante amplio y da grandes luces sobre algunos saberes populares como el diseño de productos, test basados en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de personas mediante la publicidad y mercadeo y mucho más. Y como es obvio, se convierte en una gran herramienta para muchos profesionales en diferentes áreas y claro, también para cualquier persona. Sin embargo, no debemos olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado dependiendo de la cultura. Sabemos al menos a grandes rasgos que ciertos colores evocan emociones, tales como los colores cálidos y fríos. Pero la idea es tan simple como cuando entras a un supermercado y escuchas cierto tipo de música y un decorado de un color determinado, que de alguna manera te motiva sutilmente a comprar y comprar. Y la clave simplemente es evocar una emoción. Por ejemplo, el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiastas. Y según Color Marketing Group, una compañía especializada en el uso de colores, casi el 85% de las razones por las que una persona elige un producto sobre otro, tiene que ver con la percepción del color. Pero bueno, a continuación, identificaremos algunos colores y sus significados, los cuales serían los más aceptados por lo menos en Occidente. Sin embargo, recuerden tener en cuenta también el contexto. Así que atentos y empecemos. Blanco. Este color representa la inocencia, la limpieza, la paz y la virtud. Y es un color que no tiene una connotación negativa. Así que puedes usarlo para transmitir sencillez y limpieza. Además de que en espacios pequeños, pintar las paredes de blanco da una sensación de espacio y profundidad. Este es un color atemporal y no pasa de moda. Además, se piensa que el inicio de las cosas es blanco. Por eso, es común que las mujeres usen un vestido de novia blanco para simbolizar el inicio de una nueva etapa. Azul. Representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. Además, es un color elegante y usado en muchas empresas para transmitir confianza y tranquilidad. Para dar un ejemplo, el logotipo de Facebook. Sin embargo, si se usa el tono de azul equivocado, puede hacer ver a una marca como fría, distante e inalcanzable. Este color normalmente se asocia con la mente. Es por eso que los consumidores la asocian con la lógica y la comunicación. Rojo. Este color es el color de las pasiones, sean buenas o malas. Con él se puede proyectar mucha furia, excitación y alegría. Y por obvias razones, es el color más usado en movimientos revolucionarios. Mientras que en la publicidad, es usada para impresionar. Este color puede hacer que una persona luzca mucho más atractiva, atrayendo la atención y las miradas. Verde. El color de la naturaleza por excelencia. Es el color de la esperanza, la fertilidad y la juventud. Pero en tonos más oscuros, puede simbolizar el dinero, el prestigio y el poder. Es un color que se puede usar para expresar una conciencia ambiental, pero negativamente se le puede asociar también con el veneno, con los monstruos y con la ira. No por nada, hoy es verde. En la publicidad, es usada por Starbucks para proyectar el cuidado por la naturaleza, mientras que algunas cerveceras la usan para proyectar frescura. Morado. Este color representa la elegancia y la sofisticación. Además, también se asocia con el misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Y en el pasado, era un lujo vestir una prenda de este color y por lo tanto se asocia con el lujo y la realeza. Algunas marcas la usaron para proyectar la fantasía y magia, mientras otras lo lujoso y elegante. Rosa. Este color se asocia con la dulzura, la amabilidad, la ternura, el romance, la suavidad y la seducción. Y normalmente se le reconoce como un color femenino. Por un lado, empresas como Victoria's Secret la usan para explotar esa feminidad y las organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama, también usan este color. Naranja. Este es el color de la diversión, de lo exótico y de lo poco común. Es un color claramente incitante y extrovertido, que llama mucho la atención y se asocia con la calidez. Sin embargo, existe la vieja percepción de que el naranja es barato o de bajo presupuesto. Aunque esto está cambiando, tomando el significado de lo amigable, exótico, intenso y llamativo. La mayoría de las marcas que lo utilizan intenta proyectarse amigables, divertidos y alegres. Algunos establecimientos de comida rápida la usan para atraer la atención y estimular el apetito. Sin embargo, después de un rato puede volverse molesto y hacer que las personas quieran irse. Y creo que cumple su objetivo para un servicio de comida rápida, ¿no? Amarillo. Este color, por un lado simboliza la energía, alegría, iluminación, optimismo y diversión. Y por el otro simboliza la envidia, celos, incertidumbre y quietud. Por lo tanto, el color amarillo sería muy ambiguo. Además, así como el naranja, la excesiva presencia de amarillo puede llegar a irritar a una persona. Las marcas suelen usarla para proyectar alegría, optimismo y amistad. Además de ser un color bastante llamativo que contrasta muy fácilmente. Negro. Este color representa el poder y también la muerte. Aunque en el mundo de la moda es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. Este color puede proyectar la objetividad y la funcionalidad. Además, es uno de los colores favoritos en el mundo de la moda. Y así como el morado, puede ser visto como un color lujoso y muchas empresas la usan para proyectar seriedad y seguridad. Además, que puede hacer lucir a una persona más delgada. Gris. Este color tiene distintas connotaciones según la cultura. En algunos casos puede ser interpretado como la indeterminación o la mediocridad. Pero según los expertos, significaría la paz, la tenacidad y la tranquilidad. Marro. Es asociado al chocolate, la tierra, la madera o el otoño. Este expresa la confortabilidad, humildad y equilibrio. Muchos lo asocian a la experiencia, lo acogedor y anticuado. Y ha sido uno de los colores más rechazados desde la edad media. Aunque es usado ampliamente en la moda. Además, según la psicología del color, este causaría lástima o compasión. Así que ya saben. Muy bien, ahora ya tienes toda una paleta de colores para ser usada oportunamente. Depende de ti, dónde, cómo y cuándo usarás este conocimiento. Ahora me interesa mucho saber tu opinión. ¿Crees que realmente los colores pueden influir en nuestras decisiones o que puedan evocar emociones? Usa la caja de comentarios. Y de paso, cuéntame cuál es tu color favorito. No olvides seguirme en mis redes para estar siempre atento a mis publicaciones y si te gustó este video, dale like y compártelo. De igual manera, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para no perderte de nada. Saludos para Heiner Elizondo, Nekitarin Amakura, Noe Borda y José Arevalo. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.